No siguen conmigo cuando llamas Que este culo es tan cabrón como ganar sin un gran marido Yo no tengo la culpa Miren, yo quiero que ustedes escuchen esto Esto me salió del corazón Oye, ponme a grabar de una vez Cierra la puerta para que rompamos Está bien, pero ponme a grabar Ponme a grabar No me busques que no quieras más lo pasado en mi vida Lo único bueno que tú hiciste fuego, déjame la vida Ahora tú piensas volver, ella no se va a poder Nunca quisiste entender que lo mío y lo tuyo ya que salió Yo olvidé No me busques que no quieras más lo pasado en mi vida Lo único bueno que tú hiciste fuego, déjame la vida Ahora tú piensas volver, ella no se va a poder Nunca quisiste entender que lo mío y lo tuyo ya que salió Yo olvidé Cúpida me dijo que este amor ya no me hace falta La bruja me dijo que te bote cuando me leí yo la carta Yo sé que mi amor no merece Mi orgullo tras día más crece Pero en viernes trece A ver lo que hace y te desaparece Yo prefiero estar sola y no estar contigo Por mí te puedes morir, sigue tu camino Que ya no creo en nadie que ponga el destino Hoy hago mis penas con una copa de vino Y ya yo te olvidé No me busques que no quieras más lo pasado en mi vida Lo único bueno que tú hiciste fuego, déjame la vida Ahora tú piensas volver, ella no se va a poder Nunca quisiste entender que lo mío y lo tuyo ya que salió Yo olvidé No me busques que no quieras más lo pasado en mi vida Lo único bueno que tú hiciste fuego, déjame la vida Ahora tú piensas volver, ella no se va a poder Nunca quisiste entender que lo mío y lo tuyo ya que salió Yo olvidé Un periódico de antes de ayer Tú estás suerte en banda y es normal que así No more tax, yeah A mí no me marca el cielo No te volví a comer lo que te ofrece y eso te va a doler My nigga Yo prefiero estar sola y no estar contigo Por mí te puedes morir, sigue tu camino Que ya no creo en nadie que ponga el destino Hoy hago mis penas con una copa de vino Real Sofoket High, Dime La Young Music, Dracol, Big Chris, El Mal Sin Paquete, Verde en Jeezy, Your Night Llámame a mi barrio estudio, si no ya no hay fama, bebé